La noche del 27 de febrero del 1844, los trinitarios comandados por Sánchez y Mella se reúnen en la puerta de la misericordia. Estaban decididos a levantar su proclama. Algunos querían abandonar la causa y entonces Matías Ramón Mella dispara un trabucazo al aire comprometiendo a todos los presentes. Los trinitarios avanzan entonces a la puerta del conde. Una vez allí, Sánchez pisa la bandera nacional y proclama que la República Dominicana era una nación libre y soberana. Las tropas haitianas, comandadas por el general Henry Etienne Desgrote, se encierran en la fortaleza Osama. Las mejores tropas haitianas estaban en Haití. Los trinitarios lo sabían y aprovecharon la desventaja. Desgrote ordena disparar varios callonazos para asustar a los patriotas pero no lo logra. Las tropas no salieron de la fortaleza. En la madrugada, los trinitarios invadieron el edificio de aduanas y la capitanía del puerto. Las tropas de los hermanos Santana llegaron a la ciudad de Santo Domingo a reforzar el movimiento liberador. Horas después, se negocia la rendición de las tropas haitianas sitiadas en la fortaleza Osama. Se forma el primer gobierno de la nación, la Junta Central Gubernativa. Al saberse del triunfo independentista, gente de campos cercanos a la capital, llegan para reforzar a los trinitarios. Durante los días siguientes, llegó apoyo de todos los pueblos del interior. Cotuí, La Vega, Puerto Plata, Santiago, Asua, El Ceibo, Ato Mayor. No había dudas. Había nacido la República Dominicana.